¿Y quién tiene más flow que yo? Camille, la nena de Flow Music ¿Quién tiene más flow que yo? 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 Yo tengo más flow que yo No lo puedo atascar No me meto al reggae No me meto en la cara No me meto a ti Yo voy a montarla Y le voy a azotar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!